Este sábado 11 de septiembre a las 10 de la mañana en el Mesón Suizo, continuamos el proceso formativo de la Escuela de Cine de Asua, Este Cine, hacia la conquista del séptimo arte, por un moderno estudio de cine en el sur, Cine Sur. Ramel Baez, director y docente, imparte la primera clase del segundo cuatrimestre, el lenguaje del cine, somos y seremos protagonistas de películas.